Yo te dije, corazón, no te hagas ilusiones. Yo te dije que si, amor, sería tu perdición. Mi consejo inútil fue te entregaste locamente a quererla ciegamente. Y ya ves cómo te fue. Te lo mereces por no haberte obedecido. Felicidades, si no hubieras insistido. Ahora casa, corazón, que te sirva de experiencia. Supe tú la consecuencia, pero solo, solo corazón. No me lo puedo creer. Mírala por dentro. Yuuu... No me lo puse. No, no, no. No me lo puse. No me lo puse. Gracias.